qué tal mis cracks de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal méxico remonta y derrota honduras y se clasifica a la próxima copa américa 2024 la tri se levantó del 2 a 0 con un gol de edson álvarez y luego resolvió un partido caótico y polémico desde los 11 pasos honduras terminó con nueve jugadores y a causa de eso se quejó de este arbitraje con sufrimiento pero en el estadio azteca completamente volcado a favor como hace mucho que no se veía la selección mexicana tras este empate de 2 a 2 y global también y posteriormente llevarse el triunfo en la tanda de penaltis por 4 a 2 frente a honduras rival que venció cara la derrota y aguantó con pase a las semifinales de la nación y por consecuencia a la copa américa también que es jugar a méxico por amigos el día de hoy vamos a ver que la prensa catracha realmente está enojado porque piensan que en méxico les ha robado el partido por los minutos agregados al arbitraje sin más preámbulos escuchamos a los catrachos y déjame saber tus impresiones de este partido no por otra categoría lo tiró como cualquier jugador rural cualquier infantil en la ejecución de penal de brian rocher si yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba arturo tras cámara ya las elecciones duras da la impresión que está como derrotada y no es para menos luego de ese robo monumental que le hicieron en el minuto en el minuto 90 más 11 pero bueno todavía hay esperanza jimmy losano se está salvando por un pelito porque con caca te ayudó papá si no estuviera sin trabajo desde hace media hora remata méxico estuvo cerca de atajar y es este johan vázquez de zurda remato vázquez le pasó por abajo a edric menjibar que se lanza hacia su mano izquierda y méxico gana dos goles por cero y méxico si la selección de honduras falla el otro penal prácticamente está consumado el robo ya dos goles en una tanda de penales compañeros es totalmente difícil se viene un bombazo se viene el tambito a costa que pensar por esa por ese penal de menjibar que pensar que pensar pero vamos a ver vamos a ver qué pasa en los próximos penales se ha lanzado bien menjibar ha eliminado a adivinado perdón ambos lanzamientos pero han ido el primero muy muy esquiñado en la parte superior y el otro muy abajo y no pudo menjibar ahora es turno de brian a costa contra malagón brian a costa vamos brian vamos tambito métale a costa este ingreso en la segunda mitad viene brian está fresco brian a costa gol de honduras gol de honduras méxico gana dos por uno en los lanzamientos de penal vamos tiene que parar una menjibar o mar gutiérrez y barque el economismo psicológico hace hace un par de años que me digan que la esperanza de la selección que no tiene buenos penaleros son un penalero que es reconocible ahorita en este momento en orbelín pineda futbolista del a que de tenas que en el segundo tiempo extra daniel y que viene a pasar el tercer penal de méxico y va a pegar orbelín orbelín ante menjibar ha adivinado los dos lanzamientos pero no los ha podido atajar ni siquiera tocar vamos menjibar sos penalero menjibar gritarle algo menjibar como lo hiciste contra searon saunders tiene orbelín pineda ante menjibar orbelín pineda estuvo cerca menjibar lo hizo tocadito orbelín pero perfectamente esquineado se lanzó menjibar si hubiera tenido las uñas más largas la taja pero muy bien muy buenos los penales de méxico muy bien menjibar también que estado cerca de atajarlos pero no ha sido suficiente de mario que pensar otra vez estuvo apelito apelito estuvo adren menjibar de atajar un penal yo siento que va que va a salvar alguno dani pero va a depender también de lo que a nuestros seleccionados nacionales en la ejecución de los penales y viene alberellis hay que meterlo hermano hay que meterlo hay que meter ese gol porque si no lo metemos prácticamente le estamos diciendo adiós a entrar directamente a la copa américa alberellis que entró y de verdad que no me gustó en lo absoluto el partido de alberellis pero bueno te puedes reivindicar papá con un penal anotado vamos honduras viene alberellis gana 3 a 1 méxico le va a pegar albert elis vamos en y contra malagón viene alberellis gol de honduras alberellis bien ejecutado engaña malagón 3 a 2 el encuentro en penales barra y muy poco mucha categoría el y abajo hacia el centro pero engañó al portero malagón así es que siguen duras vivo no me parece que fue un gran penal barra porque lo hizo casi al centro la suerte de la que lo engañó pero no no sí pero no me parece que para mí no me parece que que lo anotó con categoría pero en sala mexicano pero este huerta huerta lo va a fallar una pinta de fallarlo mario figueroa impresionante le veo como cara de loquito ahorita lo veo asustado huerta se hizo justicia porque había adivinado el anterior y esta vez con mucho acierto no va a repetir que te pasa barto que te pasas o sinvergüenza somos sinvergüenza que pasar méxico lo va a repetir siempre es hasta que lo meta huerta sos un bárbaro es increíble lo de este árbitro señores no va a repetir lo tiene que repetir por tercera vez por tercera vez lo va a repetir huerta ya lo atajó dos veces medíbar es increíble pero no y aquí hasta que huerta lo meta gol gol y ahora y lo tocó y la tajó pero pero contra este árbitro es imposible es imposible si hubiera sido el mexicano lo hubiera dado por válido definitivamente lamentablemente fue portero hondureño y bueno yo creo que hoy sí prácticamente bueno depende de nada pero siento que estamos servidos que pena que pena que se haya dado todo esto en este partido definitivamente yo creo que esto es inolvidable en una forma negativa no es una vergüenza vergüenza total nájar para mantenernos con vida nájar contra malagón andy nájar lo falló andy nájar o duras barrio pechaje contra costa rica en marzo porque méxico tiene que clasificar sí o sí a la copa américa y con que acá lo demostró una vez más bajo el en la personificación de iván parto árbitro salvadoreño que no merece tener gafete fifa con actuaciones tan bárbaras tan increíbles tan irrisorias como las de esta noche hasta que méxico clasifique agregó nueve minutos en el segundo tiempo y le puso dos más a méxico para que pudiera empatar el son álvar en el 90 más 11 atajó en dos oportunidades edric menjíbar un penal lo repitió tres veces tres veces lo repitió bárbaro porque sólo así podía pasar méxico con ayuda del árbitro con ayuda de bárbaro terrible reclámenle díganle de todo a este árbitro que se lo merece y en su cara díganselo muchachos la selección de honduras nada que recriminarles sensacional partido un aplauso para ustedes señores porque lo han hecho una serie sensacional en el estadio nacional y en el estadio azteca demostraron tener ese coraje ese coraje esa garra catracha que tanto faltaba nos han devuelto la ilusión a pesar de esta derrota quedamos fuera pero por el arbitraje y por la confederación en la que nos encontramos marito figueroa te cedo la palabra bueno se consumó este robo pletórico que lamentable esas esas acciones de durante el lanzamiento de penal por ahí estuvo mejor cerca 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 de devolvernos la alegría un poco pero lamentablemente el robo ya está dicho vamos a jugar repechazo bueno en nuestro productor lloro cuando cuando atajó menjibar una cosa increíble pero bueno menjibar intentó en dos oportunidades y el árbitro si hubiera sido un mexicano no lo repite pero bueno muchísimas gracias